Pueblo querido de Venezuela y hermanos que nos siguen a través de las redes sociales, creemos en la palabra de Dios, somos creyentes, le creemos a Dios. Y hoy leemos este Salmo, Salmo 9, versículo 7 en adelante, para implorarle a Dios que su promesa se cumpla en Venezuela, en cada uno de nosotros. Y cada quien allí en el sitio donde está, escucha este Salmo, haga eco en su mente y en su corazón y dirígeselo a Dios de corazón a corazón, hablarle a Dios con la palabra y escuchar a Dios a través de la palabra, de eso se trata. El enemigo fue aniquilado. El Señor hoy nos hace promesas. El enemigo fue aniquilado, arruinado sin remedio. Ha devastado sus ciudades y no se recordarán. Pero el Señor reina para siempre. Esta es nuestra alegría y esta es nuestra confianza y por eso les estoy invitando a orar, porque el Señor reina para siempre, Él es nuestro Rey. Y establece su trono para el juicio. El Señor es el juez del universo, para los que creemos y para los que no creen. Gobernará la tierra con justicia. Él es el que gobierna cielo y tierra. Y Él sí hace justicia. Es lo propio de Él, la justicia. Y juzgará con rectitud a las naciones. Él no se deja comprar, Él no se deja engañar. Juzgará con rectitud a todas las naciones. Nadie se escapa. El Señor es un bastión para el oprimido. Es para los oprimidos la única fortaleza. Lo único donde se puede aferrar. Un refugio para los tiempos de angustia. Venezuela, estamos en tiempos de angustia. Podemos encontrar en Él nuestra fortaleza. Esa es mi intención. Acudamos a Él sin temor, sin miedo. Por eso estos días estamos haciendo oración, para que Él venga en auxilio de nosotros, los venezolanos, se dé prisa en socorrernos. Que en ti confíen los que veneran tu nombre. Si somos creyentes, no dudemos de Dios. Confiamos firmemente en Él, pero es necesario acudir a Él con sincero y recto corazón. Porque no abandonas, Señor, a los que te buscan. Venezuela, escucha lo que dice Dios en este salmo. ¿Otra vez? Porque no abandonas, Señor, a los que te buscan. Venezuela, oigan las promesas de Dios escritas y no pueden fallar. Fallará primero el sol, la luna y las estrellas. La palabra de Dios no puede fallar. ¿Otra vez? Porque no abandonas, Señor, a los que te buscan. Ahí está la oferta. ¿Creemos o no creemos? Si creemos, doblemos rodillas. Supliquemos al Señor de corazón. Canten al Señor que mora en Sion y publiquen entre los pueblos sus hazañas. Seamos capaces de rendirle a Él el homenaje y seamos capaces de recordar las maravillas que Él ha hecho a los antepasados, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a los apóstoles, a nuestros padres, a los santos dentro de la iglesia. Y Él sigue vivo, Él no ha muerto. Pues pide cuentas por la sangre vertida. Se acuerda de los oprimidos y no olvida su clamor. Que no se nos olvide. Recuerde, otra vez. Pues pide cuentas por la sangre vertida. Han muerto mucho en Venezuela. ¿Esa sangre quedará sin que se castigue? No. Él pedirá cuentas. Nosotros no lo sabemos. Ustedes tampoco. Pero Dios sí lo sabe. Escuchen bien, otra vez. Pues pide cuentas por la sangre vertida. En Venezuela se ha vertido mucha sangre. Y Dios pedirá cuentas de esa sangre a quien tenga que pedirle cuentas. De eso estén seguros que no se escaparán. ¿Se acuerda de los oprimidos? Por eso es necesario que nosotros acudamos a Dios. Porque Él se acuerda del pueblo venezolano oprimido. Y no olvida su clamor. Dios se da cuenta del clamor de los venezolanos. Pero el clamor de los venezolanos no es solamente insultar y maldecir, como hacen muchos. El clamor que Dios escucha es la oración como les estoy invitando a hacer todos estos días. Que sea un clamor el mundo entero pidiendo por Venezuela. Lo hicimos hoy, mañana a las nueve de la noche. Volveremos a orar con el Santo Rosario. Que sea un clamor. Porque ¿qué? Repítelo. Se acuerda de los oprimidos y no olvida su clamor. Dios no olvida el clamor. ¿Acaso no va a oír el que hizo el oído o no va a ver el que hizo el ojo? ¿Acaso Dios no va a escuchar al pueblo de Venezuela que se una como una sola familia, un solo clamor, una sola súplica, una sola oración? Como sacerdote del Dios Altísimo les confirmo que sí. Que sí lo hará. Solo falta que creamos en Él. Ese es el clamor que debemos tener. También decirle al Señor, mire lo que estamos sufriendo, lo que estamos pasando, para que Él haga justicia. Sácame de las puertas de la muerte y cantaré tus maravillas en las puertas de Sion. De eso es que estamos nosotros deseosos. Que Dios nos saque de donde estamos metidos aquí en Venezuela. Feliz y agradecido por tu salvación. De antemano, Señor, te damos gracias porque nos vas a salvar. Tú eres el único que nos puede salvar y por eso acudimos a ti. Dice el salmista también, levanto los ojos a los montes y de dónde me vendrá el auxilio. El auxilio nos viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. En la fosa que cavaron se han hundido los paganos. Cuidado, cuidado. Escuchen las promesas del Señor otra vez. En la fosa que cavaron se han hundido los paganos. No le olviden, es palabra de Dios. Y su pie quedó atrapado en la trampa que escondieron. ¿Otra vez? Y su pie quedó atrapado en la trampa que escondieron. Yo lo creo. Y les invito a creerlo y a confiar en el Señor. El Señor se ha manifestado. Ha dictado su sentencia. Dios no se tapa los ojos. Él ya ha dictado su sentencia. Pueblo de Venezuela, el Señor ha dictado su sentencia. Repítalo. El Señor se ha manifestado. Ha dictado su sentencia. Y el pecador quedó atrapado en la obra de sus manos. ¡Ah, bárbaro! ¿Cómo es? El Señor se ha manifestado. Ha dictado su sentencia. Y el pecador quedó atrapado en la obra de sus manos. ¡Ah, bárbaro! ¿Otra vez? El Señor se ha manifestado. Ha dictado su sentencia. Y el pecador quedó atrapado en la obra de sus manos. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra nos indica lo que tú haces. Y nosotros creemos en tu palabra. Por eso acudimos a ti. Somos un pueblo creyente. No nos olvides, Señor. Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde nos vendrá el auxilio? El auxilio nos viene de ti, Señor, que hiciste el cielo y la tierra. Que vuelvan al abismo los malvados, todos los paganos que olvidan al Señor. Aquellos que creen que Dios no existe. Aquellos que creen que Dios no les pedirá cuenta. Oigan, ¿otra vez? Que vuelvan al abismo los malvados. Eso es lo que espera a los que se olvidan de Dios. A los que no buscan de Dios, a los que creen que Dios no lo ve. Que no sabe las cosas, que se pueden ocultar ante Dios. Todos los paganos que olvidan al Señor. Se han olvidado de los valores cristianos. Porque no será olvidado el pobre. ¿Escucharon? Que resuene en la mente y el corazón. Y que resuene en el mundo entero a través de las redes sociales. ¿Otra vez? Porque no será olvidado el pobre. Escuchen la promesa de Dios en su palabra para el pueblo de Venezuela que sufre la miseria. Escuchen. Porque no será olvidado el pobre. Aquí está la oferta que tenemos. Tenemos de nuestro lado al poderoso, al Dios de Israel, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, al Dios de nuestros padres. Para siempre, ni será en vano la esperanza del humilde. Pueblo de Venezuela, aquí hay una palabra a la cual podemos aferrarnos. ¿Otra vez? Ni será en vano la esperanza del humilde. Dios cumple la esperanza del humilde. No será vana la esperanza. Pueblo de Venezuela, mantengamos la esperanza porque dice la Biblia otra vez. Ni será en vano la esperanza del humilde. Sigue. Levántate, Señor, que el hombre no triunfe. Dios omnipotente, escucha hoy nuestra súplica. ¿Otra vez? Levántate, Señor, que el hombre no triunfe. Padre Santo, Dios invisible, pero todopoderoso, escucha el clamor de Venezuela otra vez. Levántate, Señor, que el hombre no triunfe. ¿Acaso no va a oír el que hizo el oído o no va a ver el que hizo el ojo o el juez del universo no va a juzgar? Escucha, Señor, el clamor de los venezolanos otra vez. Señor, levántate, Señor, que el hombre no triunfe y sean en tu presencia juzgados los paganos. Infúndele terror, oh, Señor, que sepan los paganos que solo son hombres. Gracias, Señor. Gracias, porque a través de tu palabra nos fortalece y nos hace recordar que ellos no son dioses, que son hombres mortales. Que también un día van a estar bajo tierra y se lo van a comer los gusanos y que un día también van a llegar ante tu presencia. Oh, Señor, que el hombre no triunfe y que se den cuenta que no son más que hombres. ¿Otra vez? Levántate, Señor, que el hombre no triunfe y sean en tu presencia juzgados los paganos. Infúndeles terror, oh, Señor, que sepan los paganos que solo son hombres. Que puedan reflexionar aquellos que se están olvidando de ti, que puedan reflexionar quienes están sembrando el odio, quienes están sembrando la destrucción, la muerte en Venezuela. Señor, gracias por permitirnos estar aquí como hermanos.